Vídeo atrapando cosas que me quedo embobado. Los de cazar ratas. Típico que ponen un cubo con una trampilla que va y viene, ¿sabes? Con un punto medio, con un muelle, y le ponen un poquito de grano. De repente sube la rata, dice, uy, una rampita que me lleva hasta cereales. Coge, se aproxima, se sube al cubo y trampilla que excede, se cae la rata al cubo. Es que es flipante, es que podríamos acabar con todas las ratas de la ciudad si la gente se pusiese verdad. La rata no sufre, porque cae en el fondo de ese cubo y ese cubo hay más cebada. Que por cierto, las palomas no transmiten enfermedades. Lo he visto en el vídeo de Juanico Banana, que ha subido un vídeo con Rebeca. Desperta en palomas. Se comparaban las palomas con las ratas por el número, ¿sabes? Había muchísimas. Esa comparación no era porque transmitiesen enfermedades. Es un mito por lo visto.